y aquí está la carbonara de oro. Macarrones, mientras picamos una loncha de panceta, reservamos el agua de cocer la pasta, dos yemas, un huevo entero, parmesano rallado, unas gotas de aceite de oliva, un poco de pimienta y mezclamos. Sartén, la panceta, un poco de pimienta negra molida y cuando empiece a sudar agregamos un ajo y cocinamos la panceta, luego retiramos, agregamos la pasta, añadimos el agua con el fuego apagado y vertemos poco a poco el huevo. Finalmente la pintamos con oro comestible, la panceta y aquí está la carbonara de oro. Sabe exactamente igual a la carbonara normal.